Hay ceremonia nucial con un servicio gastronómico complejo, pero aún así el Palacio de los Matrimonios de Sin Fuegos tiene para el público ofertas más económicas. Nos apoyamos en las muchachitas de recursos humanos, en las del área de economía, con las costureras, porque realmente tenemos un nuchero, un laboratorio y un cocinero. Para prestar el servicio hoy mismo tenemos una boda que ha sido en tres espacios diferentes y todos tienen que quedar complacidos, porque no porque sea una boda que va a darnos mayores ingresos. Vamos a dejar de prestarle un buen servicio a las personas que están allá afuera, que además son vulnerables, que necesitan la ayuda de nosotros, que no tienen ahora, por ejemplo, luz eléctrica en su casa para cocinar. Buscando alternativas a las interrupciones eléctricas y pocos insumos, ofrecen unas 150 raciones diarias para llevar a casa. Hace apenas una semana comenzó esta iniciativa del Grupo Empresarial de Comercio en Sin Fuegos, con alcance a 300 unidades de comercio, alojamiento y gastronomía. Entre 11 y 1 y entre 5 y 7 de la tarde, el afamado restaurante Mandarín comparte la elaboración de sus platos distintivos con estas raciones para personas de más bajos ingresos o quienes quieran llevar un almuerzo o comida más módico para la familia. Ya ha tenido buena aceptación a la población. Nosotros estamos ofertando los precios asequibles en base a la economía que cada persona pueda tener. La sopa de pescado a 11 pesos. También tenemos algunos tablas que oscilan entre 39, entre 40 y hasta 50 pesos. Tenemos también opciones de arroces equivalentes a precios módicos. Si hubiera fluido eléctrico se podía extender hasta una X hora de la noche. Y se pudiera duplicar también entre otras opciones y se pudiera incrementar otras ofertas también que pueden también ser beneficio de la población. Otras opciones se suman a la venta de más de 45.000 raciones diarias con iniciativas de más larga data como esta de la minorista de comercio en la ciudad capital. Comenzamos los fines de semana apoyando lo que son las ferias agropecuarias. Después se aumentó con el tema del problema energético que estamos presentando a nivel del país. Hemos ido incrementando por barrio días entre semana, intercalados, a veces jueves, miércoles, lunes, los días que a veces nos pidan los presidentes de consejos populares. Hoy la tenemos aquí en Pueblo Grifo con mucha frecuencia, Parque Villuenda, Junco Sur, la parte de Cabonao la hemos también asistido. Como estrategia hemos atendido a La Jita, Guabairo, La Sen. También en unidades como el Cobadonga, la paella se expende con un 20% de descuento en fechas especiales y días de celebración como una opción más, pero es la venta de alimentos económicos en las actuales condiciones, la iniciativa más aceptada y popular. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.